Soy baraja incompleta sin S.A.s En la calle cuida bien lo que deseas Lo que piensas, lo que hablas, con quién vas Acá es mejor no contar nada de lo que veas Fácil es entrar, difícil salir, nadie va a desertar Acá puro MVP, ya no pago cover y ahora estoy en el VIP Y ahora tengo personas pagando por verme a mí Si sigo vivo no fue gracias a Dios Desperté a las cuantas horas, papá fue quien pagó Va por mis muertos, mis presos, mi fama y mis trust Los tiempos que la perreamos pa' vivirla mejor Ahora jodo con la más buena de la fiesta Atascado con mi click partiendo líneas en la mesa Ah, si el perro es bravo no le pate la reja La aventura y malos pasos nos trajeron moralejas Pendejo el que se deja, no me cuentan su movie Sé bien cómo se peca y queman los ratos tuve Jugando de local aunque siempre ando de turi Ya no pueden matarme ni aunque quema ropa esté en la 40 Y yo te lo hago como nadie lo hace Y tú queriéndome como a todos Que mi escuad no deje de hacerlo con clase Y que les toque 13 siempre al tirar los dados Escribiendo sin beat, respirando sin ganas Con 500 deudas pero nada pa' solventarlas Tengo la puerta abierta, no las ganas de pasarla Y unos cuantos que hablan mierda que la music me paga Yo no soy underground Loco, yo soy real, necesito plata y el amor no me lo va a dar Sé que por mis números estoy en su radar No se ande metiendo en Londo si no sabe nadar Romito el baño, me jode la cruda moral Pasan los años y yo sigo vistiendo igual Me hago más daño con lo que me gusta inhalar Y aún te extraño pero es algo que ya me da igual Mi mandíbula está rota como el vidrio del coche Con una guama en mano relajado en el Porsche Lo que rapeo es lo que he pasado anoche Solo estoy para mí, no pa' aguantar tus reproches Ahora quiero un Porsche en el Porsche Comprar lo que quiero, no solo lo que me alcance Hacer que vivan bien los que me dieron soporte Que esa vaina venga sin corte ¡Ah! 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 ¡Ah!